hey como está mis amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para este canal y como ven el título en este vídeo les traeré cómo descargar el snapdube vip premium y para descargar lo que tenemos que hacer aquí es suscribirnos al canal y darle like a este vídeo bueno para comenzar con el vídeo lo que tendremos que hacer es darle google chrome una vez en google chrome van al link que les dejé en la descripción lo copian o entran directamente vamos allá como ven el snapdube premium le damos a descargar y comenzará a descargarnos automáticamente yo no lo descargo chicos porque yo lo había descargado una vez que lo descarguen y lo instalen tendrán su aplicación premium como les enseñaré ahora vamos a la aplicación esto es tuve esperamos a que caiga bueno chicos como ven ya tendremos snapdube vip premium entre otras cosas chicos por aquí yo descargo lo que yo deseo desde youtube así se me hace más fácil cada vez música y aquí yo tengo muchas yo descargado muchas porque para yo descargarlo solamente tengo que hacer vamos a youtube y una vez que estemos en youtube por ejemplo buscamos un vídeo con los gustes vamos a ver vamos a buscar una canción como yo la que esperamos a que caiga como ven esta que está aquí arriba me gusta entonces yo le doy a los tres puntitos le doy a compartir luego bajamos hacia abajo buscamos el icono de snapdube como ven dice descargar con snapdube le damos a descargar esperamos a que se descargar y aquí dice descargar como se lo ponen descargar como vídeo o música se descarga en distintos en distintos formatos de vídeo en 144, 480, 720 entre otros esperen chicos que se descargar con snapdube y aquí dice mp3 siempre cada vez que vayan a descargar una música yo les sugiero que nunca le den al que dice mp3 160 yo les sugiero que mejor le den a mp3 128k es más recomendable le dan ahí aquí no les sugiero que lo cambien porque aunque ustedes lo cambien siempre se les va a poner de fábrica le damos descargar y nos enviará la aplicación como ven nos envió la aplicación y el vídeo ya comenzó a descargar vamos a buscarlo vamos al icono de descarga que se ve y cargado la canción vamos a ver y bueno chicos ya eso es todo desde este momento tendrán todo el primer eh y vip bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle like al canal y suscribirse para más contenido como este bye bye y y y y y Gracias por ver el video.